muy buenas gente prepper y busca bueno hoy os traigo bueno lo que es un silbato que a la vez es brújula y es ferrocerio vale que ahora lo voy a enseñar y bueno aquí trae lo que es el rascador vale y este es el ferrocerio y viene todo aquí metido todo junto y bueno ya veis que viene aquí muy bien pues eso para pasar aquí un cordino lo que sea y tal y ya te digo hoy es como un tres en uno vale el silbato la brújula vale y el ferrocerio de acuerdo y bueno ya veis que está muy bien esto como instrumento de supervivencia muy muy completo además esto junto a la navajita táctica que tengo pues bueno se le propone a un cuchillo como aquí todo y la verdad es que es muy muy completo y está pero que muy bien no sé la verdad es que me parece muy buena idea y bueno ya miréis que os parece a vosotros y nada si os ha gustado pues ya sabéis le dais a compartir vueltas redes sociales le dais un like un dislike o sus kilos que nos hayáis suscrito y sobre todo le podéis a compartir y bueno y nada hasta otra